hola amigos bienvenidos MTV Crips les quiero decir pásenle chequense la nueva casita ahorita lo que estoy buscando son tres barberos que onda papi buenas tardes y bienvenidos a un pinche preciosísima vlog el día de hoy estamos en Rosalito aquí como pueden ver buenas tardes señora ay saluda aquí dice unas palabritas que bonito Rosalito ¿Dónde viene? si no algo viene la palabrada ¿Dónde vienen adelante? no, no saca de por allá van a otra pala una religiona por allá compadre ¿Fierro? ¿Fierro compadre? ¡Fierro compadre! súbele corrido Bueno amigos, ¿cómo están? La verdad los extraño, tenemos casi un mes que no subimos en este canal, para decirles la verdad, estimo mucho a esas 3.000, 5.000 personas que nos miran en este canal, no me importan las visitas, la verdad yo siento que el apoyo que tenemos aquí se aprecia, chéquense, hemos estado súper ocupados amigos, hemos hecho muchas cosas estos días. Que lo pudimos haber grabado, ¿eh? Ajá, todo esto puede estar bien grabado amigos, solo que, no sé, no estaba mentalizado, ya estoy mentalizado, regresé a este canal, porque pues es muy difícil editar todos los canales, editar para Facebook y la madre, pero estamos en un buen momento, ya no nos está lloviendo, ya las pinches huracanes ya están saliendo, así que pues ya está nada de salir el arco iris, estoy emocionado, estamos trabajando en un nuevo video ahorita, me acabo de tatuar, que al rato se los voy a enseñar, salió bien, perrón, aquí me tatué un pinche tatujote así, así que, ¿qué pedo contigo, pa? ¿cómo estás? Pues aquí andamos amigos, andamos activos, dijimos, hey, no hemos grabado vlogcito y nos motivamos, sacamos la camarita, así que pues amigos, andamos bien activos, no nomás andamos grabando, andamos en varias vueltas, vueltas mías, estamos en unos negocios, en unos negocios de Damián, acaba de sacar su licencia a su edad, denle felicitaciones, denle felicitaciones, y estoy grabando comida con 14 Promax, que les quería decir qué es la calidad de ese tema. Así que pues ya se la saben amigos, aquí estamos cocinando una bromita muy, muy, muy buena, ahorita vamos a ir a comer, porque literal, miren, son las 4.16, y apenas vamos a desayunar, ¿has desayunado? No va, ni yo, pero así es el sacrificio, todo lo que estamos haciendo el día de hoy son puros sacrificios, que van a dar un buen resultado, así que pues, sin Yolanda, vamos a desayunar, leo. Tortita amigos, regresamos a la vida de vlog, donde pues tenemos que grabar lo que comemos, así que, ¿qué pedo? ¿Cómo te sientes? Pues, ahí vamos, ¿no? Apenas desayunando, bien tardezote, pero pues, sin Yolanda. Algo bien amigos, estamos trabajando, es lo que importa, leo, leo. Pues acabamos de hacer socios aquí con mi compa, Fontana, si ustedes se acuerdan, me acaba de tatuar hace como uno o dos días, estábamos hablando de negocio, y básicamente, él tiene su tatuador, su lugar de tatús, y aquí abajo es una barbería, el socio que trabaja con él, ya no puede mantener los pagos, así que pues dije, ¿saben qué? Me voy a poner los pilas yo, y vamos a hacer esta barbería para nosotros, así que pues, vamos a invertir, vamos a hacerle, vamos a hacer mucho esfuerzo por aquí, para que lo esperen, el lugar está espectacular, afuerita, donde está la locación, para que esperen un poquito, ahorita lo que estoy buscando, son tres barberos, si ustedes son barberos, quieren la oportunidad de trabajar, quieren bonuses, yo los voy a tener muy a gusto en este lugar, así que si quieren la oportunidad, si quieren ser parte del grupo, de la familia, que vamos a echarle ganas aquí en mi compa, así que pues, esta barbería, estoy buscando de tres a cinco barberos que quieran trabajar, que quieran la oportunidad, mándenme DM, yo sé que hay un chingo de barberos siempre, así que si quieren estar con nosotros, aquí, pertenecer aquí, vamos a abrir la barbería, le vamos a invertir, y vamos a hacer arriba también bien chingón para los tatuajes, y pues, chequense el tatuaje amigos, no se los había enseñado en el blog, si están mirando esto en Instagram, es el blog, este es un blog, que estoy grabando para el canal segundo, pero, chequense amigos, no lo han mirado ustedes, si no me siguen en Instagram, no lo han mirado, pero, mi compa se la aventó, así que, cualquier tatujito que ustedes quieran, cualquier cosita, aquí está mi compa, aquí están sus redes, y pues, también, vamos a ir a vivirnos juntos, ¿no? Así que, todos los socios, a vivir juntos, así que, ya creamos una familia, y este lugar se llama Art2, y va a haber la familia, así que, pues, ya está el nombre hecho, no se diga más, si quieren a mi compa, si quieren un bicho de tatujote, así como lo miran, y pues, lego, 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 lego. Bueno, amigos, no sé ni dónde está el blog, pero, aquí nos invitaron a un podcast, aquí con mi compa, ¿cómo te llamas, Pa? Alexis, está la Fox, saludos. Un saludito, aquí es de Mexicali, como pueden ver, pues, aquí, ya estamos listos para el podcast, aquí, pues, en unos minutos va a entrar, va a empezar, y, pues, ya andamos bien pilotas, ahorita, también, pues, lo dejé en un partido, y, pues, aquí andamos en un podcast. Unas palabras, Pa, ¿qué quieres decir? Sí. Para todas las razas de Mexicali, reflexiones, inspiraciones, cómo empezó mi compa Gucci, cómo le está haciendo para salir adelante macizo, lo van a ver en el podcast. Ahí, para que nos esperen, amigos, así que, pues, aquí andamos, ya sin pilas, lego, lego. Hola, amigos, bienvenidos, MTV Creeks. Les quiero decir, pásenle, chequense la nueva casita, aquí estamos todo el team, aquí, como lo pueden ver, a mi derecha está la mía, a mi izquierda está el Jair Montana, como les digo, voy a estar haciendo nuevos videos, acompáñenos. Aquí, pues, básicamente, está la cocina, amigos, aquí, por si quieren venir, hechos unas birrias, no sé, unas tecatelares, pues, aquí tenemos donde guardarlas, porque estén bien frescas, pues, por acá, vamos a ver bien, ahorita, ya no hice esta historia con mi Instagram, a la hora que me tocó el perro, pero, pues, aquí va a ser un cuarto, me asusté, es este cuarto de acá, acá es el cuarto, donde vamos a estar durmiendo los días, y, pues, está un poquito chiquito, acompáñenos un poquito, está en 40, 60, verdad, me veo bien rápido, ah, como esté, bueno, ni modo, así lo voy a subir, aquí va a ser nuestro cuarto, amigos, bendito, que buen día, que precioso el vlog, que precioso me siento el día de hoy, amigos, acompáñenos para acá, está un poquito sucio, pero vamos a limpiar todo, obviamente, este va a ser el cuarto de la mía, yo quiero arreglarlos, está un poquito más grande el de él, pero, pues, no sé a qué me gustó más, y, pues, aquí está la cajita, la tinita, donde vamos a hacer un jacuzzi, un pool party, para que estén en el pool party, para que se dejen caer, y, pues, aquí está la casita humilde, amigos, ya que corre el negocio, ya que pegue la labería, ya que seguimos grabando, vamos a agarrar una casa grande para que lo esperen, así que, pues, poco a poco, amigos, la verdad, voy, voy, voy a decir que es un día muy feliz de mi vida, porque, pues, estoy logrando un poquito, poniéndolo un poquito a la montaña, un pedacito de, ¿cómo se puede decir?, un pedacito de qué?, un granito de arena, un granito de arena a la montaña, así que, pues, gracias a Dios, amigos, estoy bendecido, estoy agradecido y bendecido por todos ustedes y por todas las cosas que estamos logrando, así que, pues, aquí está nuestro humilde en casa, bienvenidos, amigos, lego, lego, lego. Ya estoy grabando. Bueno, amigos, aquí tranqui, venimos a un parecido, como pueden ver, aquí está, pues, la alberca, yo no me puedo meter, porque, pues, el tatuaje es puro copyright. ¿Qué onda, Pa? Yo ya he dicho, ah, podíamos llegar, ¿no?, en el carro, lechizando, la mamía, a ver, ¿qué lado? Ah, está parado con tu reo, Simón. Ya, súmale. Y... Ay, 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 ¡Coli, por mi despues, amigos! ¡Coli, pues, era profesional, era que quiero puro, bueno, pues, entonces, se hace cuenta de que iban pasando, lo confundimos, a ver, ¿eh, güey, de helado, güey? ¿A quién te parece? Aquí está con yemba, con un helado. A yemba. No, hombre. Ah, ¿a quién? Ahí yo pensé que es yemba, y se hace un helado. A ver, estoy muy... A ver, a ver... Bueno, amigos, aquí lo que acaban de ver, ya es el día siguiente, estoy trabajando en el vlog de mañana. Ahorita nos estamos haciendo un cevichito, ¿qué? Para que miren el vlog de mañana, pero me voy a bañar, y, pues, van a ver algo diferente ahorita en lo que me salga de bañar. Aquí el primer bañito en la casa, ahorita le voy a dar una... una limpiadita, pero, pues, van a checarse. Bueno, amigos, con eso concluimos este video del mejor día de mi vida. La verdad que, pues, estoy muy feliz, estoy muy contento, la verdad, esta oportunidad se nos vino como bendición. Igual a mí, y como a Jair Montana, que es el que está grabando, así que, pues, esperen más a mi compa, que lo van a conocer un poquito más. Ahí sí necesitan un tatuaje para que lo contacten, ahí están mirando sus redes sociales, así que, pues, vamos a hacer un team y la vamos a romper poco a poco, así que, pues, venga, ahorita le vamos a dar una limpiadita porque está bien sucio, para que lo esperen en el vlog de mañana. Para que esperen en el vlog de mañana, así que, pues, lego, 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 lego. ¡Oh!